Bueno, antes de empezar, sí quisiera hacer un reconocimiento a Brenda Sánchez, que es la compañera que me facilitó las fotografías del mural y del claustro de Huatlatlauca. Bueno, creo que es la única ponencia que tiene intenciones históricas en el encuentro y este es un trabajo que yo dediqué a descifrar a través de los trajes un mural que está en el convento de Huatlatlauca y el objetivo de la ponencia es precisamente identificar a cada uno de los personajes a través de su indumentaria y ver cuáles fueron las cosas que marcaron esta indumentaria y cómo de alguna manera tienen después una influencia posterior en la indumentaria indígena y obviamente también en la indumentaria civil, digamos, criolla en Nueva España. Bueno, voy a empezar un poquito hablando del convento de Huatlatlauca. Huatlatlauca es un pueblo que está relativamente aislado, está en una zona más o menos seca y está ubicado en el municipio de Matamoros, en el estado de Puebla, en el valle de Atlixco y es de origen un pueblo náhuatl y este lugar fue, bueno, llegó Hernán Cortés en los años posteriores a la conquista, hubo ahí una conquista y Hernán Cortés decide dar este pueblo, el pueblo de Huatlatlauca, a uno de sus soldados que fue Bernardino de Santa Clara. Este personaje quedó como encomendero ahí y una de las cosas que se le recomendó, digamos, a Santa Clara para que pudiera conservar la encomienda es que las ganancias de su encomienda tenían que darse a la caja real y de esta manera contribuir, digamos, a la corona y a que de alguna manera se pudiera seguir haciendo conquista en otros lugares. Y curiosamente, una de las cosas que más aportaba Huatlatlauca en su tributo al encomendero era ropa, eran mantas y eran toldillos, que todas estas cosas son piezas textiles y después también ciertos productos agrícolas como puede ser el maíz, el frijol y otro tipo de cosas. Santa Clara muere en 1537 y a partir de la muerte de Santa Clara el pueblo vuelve a quedar en manos de la corona y tiene también un corregidor más o menos que se nombra unos meses antes de la muerte de Santa Clara. Luego, hay algo que es muy importante saber para poder entender el mural que estamos viendo. Este es el claustro de Huatlatlauca, ahorita les explico. La evangelización de Huatlatlauca la empiezan a hacer los franciscanos y los franciscanos llegan ahí en los años posteriores a que Santa Clara es nombrado encomendero y ellos, los franciscanos, son en realidad los que empiezan a construir el convento de Huatlatlauca, pero no tienen la capacidad económica ni la capacidad de organización de seguir con la construcción del convento, entonces tienen que abandonar el convento y ceden este convento o lo que iba construido de este convento a los agustinos. Los agustinos son quienes terminan de construir el convento de Huatlatlauca y son también los que encargan las pinturas tanto del claustro bajo como del claustro alto para, digamos, tener una especie como de recorrido discursivo, ¿sí? Y lo que vamos a ver en el claustro bajo es la historia de la Orden Agustina, donde va a aparecer San Agustín, su madre, Santa Mónica, las obras de estos santos, un poco la fundación de la Orden, en fin. ¿Por qué es esta parte del claustro bajo dedicada a la vida de San Agustín y a las obras de la Orden Agustina? Porque a diferencia de los conventos de clausura, los conventos de los mendicantes en el siglo XVI no hispanos fueron, si no públicos, por lo menos lugares a donde se podía entrar o donde podían entrar prácticamente toda la gente. Entonces, de alguna manera era exaltar la orden y la gente, se trataba un poco de identificar estos personajes y de exaltar la orden que tenía el convento. ¿Qué es lo que pasa en el claustro? Bueno, esta foto es del claustro bajo, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí están los temas agustinos. Después, el claustro alto, que ya era un lugar, si no completamente privado para los monjes, pues digamos semi-privado. Ahí el discurso va a ser diferente, ahí el discurso va a ser un discurso que está completamente dirigido a los monjes, a los frailes y la temática es una temática que trajeron las tres órdenes mendicantes que seguían muy de moda en Europa después de los años de peste y después del año mil, que era todos los temas escatológicos, es decir, todos los temas que estaban relacionados con la muerte. Era parte de las meditaciones de los monjes y en este sentido las pinturas del claustro alto tienen temas como la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, la muerte común y corriente y lo que nos está ocupando a nosotros en este momento que es el tema de la muerte arquera. ¿Esto qué quiere decir? La muerte arquera es un tema que viene de un género pictórico que se desarrolló en la época tardo medieval, que es la danza macabra. Y esto se desarrolla cuando en Europa surge aquella peste terrible que acaba con dos terceras partes de la población europea, donde se empezó a reflexionar muchísimo de la muerte y donde se empezó a recordar a la gente que la muerte era algo constante, que la muerte era algo muy frecuente. Entonces, lo que no sé si alcanzan a ver o les pongo una un poco donde se acerca más. ¿Lo ven? ¿No? Entonces, lo que vamos a ver es que en estos temas tardo medievales, todos son iguales ante la muerte. Aquí no vale posición social, no vale edad, no vale dinero, no vale poder, no vale nada. La muerte nos va a llevar a todos y la muerte acabará con todos nosotros. Entonces, lo que es interesante de este mural es que al tema de la danza macabra, que estuvo tan, tan de moda en Europa, va a tener una adaptación a Nueva España. Entonces, vamos a ver personajes que aparecen frecuentemente en las danzas macabras en Europa, como pueden ser desde el Papa, los obispos, etcétera, etcétera, hasta los indígenas, que son la gente que se está integrando a esta, digamos, versión de la danza macabra nueva hispana. Y vamos a ver que es a través de la indumentaria que nosotros podemos alcanzar a comprender a fondo el mensaje de este mural. Bueno, algo que es muy interesante es la manera en la que está puesta o la que está hecho este mural. Están aprovechando, digamos, los muros que quedaron libres. Entonces, del lado derecho, en la parte, digamos, vertical, tenemos este esqueleto que representa la muerte y el nombre del mural, que es la muerte arquera, es porque esta muerte trae un arco y una flecha en las manos que está dispuesta a dispararle a quien se le ponga enfrente o a quien le dé la gana, da lo mismo. Y en la cintura trae un carcaj lleno de flechas, porque una vez que dispare la flecha que tiene ahora en las manos, tomará otra y le disparará al que esté más cercano otra flecha. Y después vamos a ver que a los pies de este esqueleto hay una canasta y hay un asadón. La canasta está puesta ahí para ir recogiendo a las personas que llevan la flecha y llevárselas. Y como ustedes ven, aquí hay todo tipo de personajes. Ahora, voy a dividir estos personajes que están, digamos, en la parte horizontal del mural en cuatro grupos. El primer grupo que sería… déjenme ver si lo puedo señalar aquí… Bueno, ¿ven el cursor? Bueno, el primer grupo, que sería más o menos este, es el grupo del alto clero, es decir, el papa, los obispos, los cardenales y el poder civil. El segundo grupo que vendría detrás de este grupo, que serían más o menos estos personajes de aquí, son lo que se llama el clero bajo o el clero regular, que son los frailes que están sujetos a una orden, que están sujetos a los típicos votos de pobreza, castidad y obediencia, además del voto adicional de su orden y que viven según los reglamentos de la orden a la que pertenecen, que fueron dictados casi siempre por sus fundadores, San Francisco, San Agustín, Santo Domingo, en este caso. Después del clero regular viene otro grupo, que sería más o menos este de acá, estos personajes, que serían lo que se conocía en Nueva España como la República de los Españoles, es decir, los españoles y sus descendientes. Y por último tenemos a estos personajes de acá, que estarían representando la parte de Nueva España que nos falta, que es la República de Indios, es decir, todos aquellos que no fueran españoles o descendientes de los españoles. Bueno, acá les traje estos grabados, estos son de Hans Holbein, el joven, y fueron hechos en pleno siglo XVI, esto circuló muchísimo. Y esto que tiene que ver con nuestra muerte arquera, bueno, que es la muerte con un arma que está, digamos, que está mostocando o que está atacando a alguna persona que es la que ha elegido para llevarse, que es exactamente lo que nosotros estamos viendo en el mural de Huatlatlauca. Este es otro grabado que también circuló mucho durante el siglo XVI, no sería nada extraño que estos grabados hubiesen llegado también a la Nueva España y que de alguna manera tanto el mural de Huatlatlauca como otros murales, incluso, digamos, ya en una época tardía como es el siglo XVIII, tuvieran una vinculación con estas piezas. Bueno, entonces, digamos, esta es una visión más cercana de este mismo grupo y voy a empezar con el primer grupo. Bueno, el primer personaje que nosotros vemos en la parte de abajo es la representación del virrey. ¿Cómo sabemos qué es el virrey? Bueno, porque tiene dos elementos muy importantes que lo identifican como una autoridad civil. El primero es la toca negra con la que está vestido, es decir, una especie de sobre todo o de gran abrigo negro, que lo identifica como autoridad. Y el sombrero que está utilizando también, que es un sombrero, digamos, de ala, porque después vamos a ver otro tipo de sombreros que nos están identificando a otro tipo de personajes. Después tenemos al papa, que tiene la corona triple, que es este personaje de aquí. Estamos viendo a dos cardenales, este y este, y estamos viendo a dos obispos. Creo que en esta imagen se ven un poco mejor las flechas que están cayendo sobre los pechos de los personajes. Y hay algo que es muy interesante aquí. Fíjense como algunos están como leyendo y tienen ya la flecha clavada en el pecho. ¿Esto qué quiere decir? Que la muerte te puede tomar distraído y que puede caerte en cualquier momento y que, bueno, pues más vale estar prevenidos. Entonces, nosotros identificamos a estos personajes porque el papa tiene su corona triple, que tiene que ver con la máxima autoridad de la iglesia y está vinculada, esta corona triple, a la Santísima Trinidad. Después tenemos a los cardenales, que tienen sus sombreros, en este caso no están coloreados, pero sí tuvieran el color que deberían de tener, deberían de estar pintados de rojo. Y después tenemos a los obispos, que son este y este, que tienen sus tiaras o sus mitras, que tienen una especie de piquito en la parte de arriba y que tienen sus sínfulas, es decir, estas tiras que les caen por la parte de atrás. Ellos son, digamos, la cabeza de la iglesia novohispana. En Nueva España no hubo nunca cardenales y obviamente el papa no se paró por aquí nunca, pero, digamos, están representados allí, ¿no? Bueno, vamos a ver unas imágenes que son también novohispanas. Estas son del retablo de Tecali, también de Puebla, donde está representado un papa. Y aquí vemos al papa con su tiara con tres coronas, representando la Santísima Trinidad. Y después está la triple, la cruz con triple travesaño, que también hace referencia a la Trinidad y, por lo tanto, al papa. Y esta es la representación de un obispo. Si ustedes se fijan, es la misma mitra, el mismo tocado que habíamos visto en el mural. Y aquí están, estas de aquí, son las ínfulas que le caen de la mitra. Ahora, hay algo que es muy interesante. En este caso, todos los personajes eclesiásticos están vestidos con ropajes litúrgicos. Así se identifican. Y están vestidos así porque es una convención. En realidad, el papa no andaba con la mitra que le pesaba tres kilos todos los días, sino se usaba solamente para ciertos momentos de ciertas ceremonias, igual que los obispos. Bueno, ahora venimos con el segundo grupo, que es el grupo del clero bajo o del clero regular. Y aquí tenemos a las tres órdenes regulares, que además eran mendicantes, es decir, que vivían de la caridad o de lo que sus patrocinadores o sus mecenas les daban, o sea, de la mendicidad. Por eso se llaman mendicantes. Entonces, tenemos aquí la primera característica por la que los podemos identificar, es una característica del arreglo personal, que es la tonsura monacar. Es decir, se rapaban esta parte de aquí y esto significaba una renuncia al mundo, una renuncia a la vanidad que como monjes deberían de tener. Después vamos a ver que son perfectamente identificables las tres primeras órdenes que llegaron a Nueva España. Están los franciscanos, están los dominicos y están los agustinos. Los franciscanos, sería este personaje y este otro de acá, que están vestidos con los típicos hábitos en forma de T, en forma de Tao, es decir, dentro de la mística franciscana, este hábito representa a la cruz en forma de T, porque cualquier buen franciscano debe estar dispuesto a crucificarse a sí mismo por Cristo y por sus hermanos. El hábito es de la lana más burda. En Nueva España, a veces no conseguían lana, entonces podía ser de algodón, incluso si no la conseguían parda, podía ser azul. En este caso, digamos, tenemos la Convención Universal, que es el hábito pardo. Tenían su cordón con el que ceñían su hábito, que tenía tres nudos también, recordando a la Trinidad. Después vamos a tener aquí a los dominicos, que son… Este personaje es un dominico, tiene el hábito blanco con la capa negra, el hábito blanco hace alusión a la pureza de alma que tenía que tener un fraile dominico y la capa negra tenía la connotación de que todo buen dominico debería estar dispuesto a la penitencia para ganarse el cielo. Después están los agustinos, que son estos, este personaje de aquí, y están vestidos completamente de negro. pero también tiene que ver con la penitencia, también tiene que ver con la vida sacrificada que se esperaba de cualquier dominico. Y finalmente tenemos dos personajes civiles que se nos colaron aquí en el grupo, que son también autoridades civiles, pero de menos rango. Entonces, tenemos a este personaje de aquí, a este y a este. Este se identifica como un académico, como un universitario, porque fíjense, tiene también una toga negra y tiene un sombrero que lo está identificando como académico. Y este otro de acá es un funcionario civil, tiene la toga negra de autoridad y el tipo de sombrero lo está identificando como un personaje de la administración civil. Puede ser un vedor, un corregidor, en fin. Bueno, aquí les traje, nada más para que vean, este sería un retrato, digamos, entre comillas, de Santo Domingo con el hábito blanco y negro. Y este sería la típica representación del franciscano que está, digamos, con el hábito pardo, con su hábito en forma de T, su capuchón también, que son muy típicos. Y se alcanza a ver aquí también el cordón franciscano. Este otro personaje es un académico, en este caso no es una pintura novohispana, porque no encontré ninguna novohispana, pero es una pintura europea, donde está el académico con su toga negra y con su sombrero de académico. Bueno, vamos con el tercer grupo, el grupo de la República de Españoles. Y aquí vamos a ver que hay un fenómeno bien, bien interesante. Voy a empezar, en este caso, al revés. Quiero que vean primero a las mujeres. A golpe de vista, uno podría pensar que son unas monjas que se colaron aquí. No son monjas, son mujeres civiles y aquí están aprovechando la representación de las mujeres y la indumentaria de las mujeres para volver a hacer una alegoría de la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que la muerte puede llegar a cualquier edad. La primera mujer, esta que está aquí, si ustedes se fijan, tiene un tocado que tiene como un piquito en la frente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es una viuda. La siguiente mujer hacia abajo, esta, está con un tocado, con una cofia y su velo, digamos. Esta es una mujer casada. después tenemos acá abajo, aquí, ¿alcanzan a ver el cursor que les estoy señalando? ¿Sí? Tenemos una mujer que es una mujer soltera porque se le ve mucho más pelo que a la mujer casada y finalmente, aquí abajo, tenemos una niña. ¿Esto qué quiere decir? Son las diferentes etapas de la vida, desde la niñez, digamos, hasta la ancianidad representada por la viuda y aquí lo que nos quieren decir es que la muerte puede llegar en cualquier momento. ¿Sí? Fíjense cómo están utilizando a las mujeres y a la vestimenta de las mujeres para darnos este nuevo discurso y lo hacen en un lenguaje alegórico. Bueno, después vamos con los varones. Esto es bien interesante porque los varones están casi trasladando de la misma forma el vestuario europeo. Entonces, tenemos aquí este personaje. Entonces, voy a empezar con su sombrero que es una montera. Era un sombrero muy típico, se hacía de fieltro moldeado. Después vamos a tener el cuello de este personaje que es un cuello alto en el que se asoma un pequeño holancito. Esto se llama gorguera y vamos a ver que en el puño tiene una cosa similar. En el caso del puño se llama lechuguilla, pero ya me están apurando. Bueno, tienen greguescos, déjenme enseñárselos, vamos a adelantarnos. Bueno, aquí tenemos un personaje que pintó el greco con su gorguera, su lechuguilla. Después tenemos el mismo traje aquí que llevaban los del mural, que este es el príncipe Carlos, que, bueno, murió muy chico, tiene su pequeña gorguerita, su casaca, su greguesco, que era la típica ropa que tenían y aquí hay algo bien interesante. Este volumen solamente se conseguía rellenando estos pantalones y hay otra característica muy típica que es esto de aquí que es la bragueta, que era, digamos, como una representación del miembro vil masculino como haciendo alusión a que pues eran pues ahora sí que muy hombres, ¿no? Bueno, esto es, están representados soldados, pero son los greguescos acuchillados que se usaron mucho en Nueva España, fíjense el cuello alto, las monteras que les decía y este es un códice, es el florentino donde están representando estas cosas que se usaron también en Nueva España y déjenme ponerles la anterior. Esto que está aquí se llama acuchillado, que fue una moda que introdujeron los mercenarios alemanes en España y que se usó muchísimo, gustó mucho que era rasgar la ropa para que se viera la tela de abajo como para hacer ostentación de dos telas ricas en el mismo vestido. Bueno, después aquí tenemos una mujer novohispana con el velo nada más, este es un retrato de Juana la Loca que lleva un tocado como el que habíamos visto de la mujer casada, María Tudor igual y me traje este que fue la única pintura que encontré con el piquito de la viuda, ya es más tardío y es holandés es de Rubens esta y es un retrato de una dama holandesa viuda por eso tiene el piquito aquí. Bueno, y ahora vamos con los indígenas. Para la época en que se pintó el mural de Huatlatlauca la indumentaria de los indígenas estaba completamente cambiada. Por un lado vamos a ver que las mujeres están usando prácticamente en todas las zonas evangelizadas un huipil en muchos lugares acuérdense las mujeres solamente usaban enredo se difundió la ropa del altiplano central la ropa digamos mexica para que las mujeres se cubrieran y esto de cubrir a las mujeres y también a los hombres no tiene que ver específicamente con una cosa moral en el sentido de pudor porque acuérdense que el periodo tardo medieval fue un periodo donde toda la familia dormía juntas se veían desnudos y tal no tiene más que ver con las obras de misericordia de cubrir al desnudo y claro en el fondo los frailes no querían inquietarse ante la visión de las mujeres desnudas entonces también las cubrieron el caso el caso de los hombres es bien interesante porque están completamente modificados los atuendos los hombres dejaron de llevar mashtlatl en muchas regiones de Nueva España y qué es lo que sucede se va a adoptar los zaragüeyes y las camisas de los campesinos españoles que usaban tanto los cristianos como los musulmanes los musulmanes encima se ponían una gilada y los cristianos bueno ya se ponían después calzones jubones etcétera etcétera y en el caso de Mesoamérica lo que es interesante es que quien podía pagárselo se hace a sus zaragüeyes que son los calzones digamos los pantalones la camisa pero fíjense aquí como están incorporando la gorguera de los españoles y conservan el uso de sus mantas en este caso también y fíjense los sombreros las monteras que fue algo que encantó encantó sobre todo a las élites indígenas y las adoptaron con un gusto así maravilloso igual que los zapatos entonces bueno para acabar pronto qué es lo que nos dice este mural y qué es por qué es importante este mural bueno en primer lugar porque es a través de la indumentaria que se usaba en Nueva España que podemos reconocer a los personajes podemos ahí voy podemos reconocer a los personajes podemos entender el sentido de esta pintura en el caso de las mujeres españolas es prácticamente la única representación de indumentaria femenina que hay en el siglo dieciséis en el caso de la indumentaria española podemos ver como 50 años después de la conquista el atuendo indígena la ropa indígena está completamente modificada porque están bajo el dictado paulino de cubrir el cuerpo obedeciendo las obras de misericordia de cubrir el cuerpo y algo que es bien interesante los personajes mesoamericanos los indígenas se incorporan a las danzas macabras europeas y esto se convierte en una danza macabra no hispana pues muchísimas gracias aplausos 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 aplausos